Hola amigos, ¿cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Este es un video más de RehabiTV. Soy el Dr. Emanuel Dubuño y los saludo desde la Ciudad de México. En esta ocasión les traigo un video relacionado con Mozart y el síndrome de Tourette. Quiero empezar el presente video mencionando que el síndrome de Tourette es un trastorno que fue descrito hacia el año de 1885 por el neurólogo francés Georges Gilles de la Tourette. Este padecimiento se caracteriza principalmente por la presencia de movimientos repetitivos, estereotipados e involuntarios y porque quienes lo presentan emiten de manera involuntaria sonidos vocales extraños a veces como ladridos de perro, maullidos y sonidos de otra índole. Tourette definió inicialmente al síndrome como enfermedad de los tics. Como dato curioso quisiera agregar que Tourette sobrevivió a un impacto de bala en la cabeza proporcionado por una de sus pacientes tras culparlo de haberla hipnotizado sin su consentimiento. Mucho se ha escrito acerca de la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Pocos se han detenido al estudio profundo de su comportamiento, mismo que ya ha dado al mundo de la ciencia evidencias, muchas de ellas aisladas de que Mozart presentaba trastornos conductuales, manifestados no solo en cartas y testimonios de quienes tuvieron algún trato con él, sino que también se reflejaron en su creatividad artística. Hasta el momento se conocen alrededor de 371 cartas escritas del mismo puño de Mozart. De ellas, en 39 manejó un léxico bastante vulgar y obsceno para la época. Algunas de estas cartas fueron dirigidas a su prima Marian y generalmente el contenido se enfocaba en aspectos escatológicos y coprolálicos, es decir, relacionados con el ano y con heces fecales. Algunas de estas cartas sugerían fuertemente la presencia de coprofagia. Al parecer, su lenguaje obsceno era más florido mientras trabajaba en algún proyecto, tal y como lo manifestó Joseph Lange, actor de la compañía teatral Burg Thatter. Él decía, Aunque la coprolalia es un rasgo característico del síndrome de Tourette y ha sido relacionado con alteraciones de ciertas partes del cerebro, no se encuentra presente en todas las personas que tienen este síndrome. Sin embargo, algunos investigadores han sugerido que el lenguaje obsceno de Mozart no era más que el reflejo de la manera de expresarse en la Alemania de aquella época, o bien que se tratara de mera costumbre familiar, ya que se han encontrado cartas escritas por Ana María y Nannerl, la madre y la hermana de Mozart respectivamente, en las que ambas se expresaban con un léxico similar. Además de las características lingüísticas de nuestro personaje, eran frecuentes sus muecas, los movimientos repentinos y repetitivos de sus manos y pies, así como sus saltos y brincos sorpresivos. Aunado a esto, muchos estudiosos han descrito que el comportamiento de Mozart era en general hiperactivo. Se dice que mientras componía algunas de sus obras, se dedicaba al mismo tiempo a montar a caballo, a caminar y hasta jugar billar. Karlyn Pichler, quien fuera hija de Franz Saléz, amigo de Mozart, describió el comportamiento de Wolfgang como felino, debido a que durante la presentación del acto primero de las bodas de Fígaro, de repente saltó al escenario y del mismo modo extraño con el que a menudo se comporta, empezó a golpetear sobre las sillas y algunas tablas de madera, mientras maullaba como gato y se daba volteretas como niño malcriado. Así fue como lo describió la señorita Pichler. Por otro lado, 11 de 25 personas que conocieron a Mozart describieron sus manierismos y movimientos de manera constante. A pesar de las evidencias ya conocidas, algunos estudiosos del tema han dicho que el comportamiento de Mozart podría deberse a su personalidad excéntrica o bien al comportamiento ansioso que se ha observado en algunos otros genios, mismo que se manifiesta por la falta de interacción con su entorno. Muchas personas con el síndrome de Tourette presentan también un trastorno obsesivo compulsivo. En el caso de Mozart, se ha descrito que una de sus más grandes obsesiones era la de mantener a su esposa en casa debido a su gran miedo a ser abandonado. También se han encontrado cartas dirigidas a Constanza, su esposa, que denotan una gran obsesión higiénica hacia ella. Mozart le escribía, Te ruego que te tomes un baño cada día y que lo hagas al menos durante una hora. Mozart también presentaba rasgos muy característicos del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, desde la niñez hasta su etapa adulta. Cambios de personalidad súbitos y abuso de sustancias, como lo fue el alcohol y las drogas existentes en su época. Muchas de las obras de Wolfgang Amadeus Mozart reflejan rasgos de su personalidad impaciente, quizá relacionada con limitaciones en su atención, y paradójicamente, sus composiciones han sido relacionadas con el aumento de la capacidad de aprendizaje y de atención de quienes las escuchan, a lo cual se le llama el efecto Mozart. Si tuvo o no el síndrome de Tourette, va a ser algo en debate por siempre, sin embargo, cumple con todos los criterios del trastorno, al menos con la evidencia existente, y habrá quienes nieguen o defienden una postura u otra. Lo que nadie podrá negar nunca es la gran incontinencia de emociones que desbordó su extraordinaria creatividad y que hizo de él, a través de los siglos, a uno de los músicos más prolíficos y reconocidos de nuestro planeta. Hasta la próxima amigos, nos vemos en el siguiente video, no dejen de suscribirse, de recomendarnos y que tengan una excelente semana.